¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un especial más con su amigo y servidor Adrien Rodríguez Y pues bueno, voy muy directo al grano, en esta ocasión no va a haber el clásico intro como siempre lo hay Este es un pequeño video en respuesta al usuario ZDaniex A quien ha preguntado acerca sobre el palmio principalmente para la Ibáñez RG7321 Es una guitarra de 7 cuerdas Ahorita tengo mi sistema de Chris Broderick, este mismo que tenemos Pero también tengo una púa, ¿cuál es la púa? La que estoy utilizando es la de John Petrucci Te platico todo esto para que vayamos entendiendo mucho el contexto Ahorita te voy a mostrar por ejemplo las manos De hecho, algo que yo recomiendo mucho es procurar tener las uñas cortas Eso es bien importante para poder concentrar al menos estas partes principalmente cuando estoy haciendo los posteos o estar tocando Ahora, te había mencionado en tu pregunta ZDaniex que yo ya no tengo esa Ibáñez, la acabo de vender Sin embargo, con mucho gusto voy a hacer una explicación con esta otra belleza que tenemos Ahorita me voy a quitar el sistema este, a veces puede ser fácil utilizarlo, a veces puede ser contraproducente Principalmente para hacer el palmio siempre nos ha enseñado que con esta parte es con lo que silenciamos Voy a aumentar un poquito más el volumen Si te percatas, con esto hago el silencio Hay algo bien interesante porque muchas veces dicen que se tiene que tocar así toda esta manera Para los solos de guitarra definitivamente si se ocupa de tocar de esta manera Te voy a mencionar algo muy interesante Este brazo es muy diferente a la Ibáñez RG7321 ya que esta es de la escala 26 La Ibáñez RG7321 es de la escala 25 De hecho es más cómodo todavía tocar que con este Ojo, no estoy diciendo que estén desacuerdo y que estéis gustando esta guitarra Para nada, a mí me encanta Pero es muy diferente Ahora, ¿qué pasaría si utilizo el sistema de Chris Broderick? Yo estoy comenzando a utilizarlo esto por otras cuestiones que me interesa comenzar a hacer Y es por... Pero si te percatas, estoy silenciando al menos estas cuerdas A veces puede ser un poco contraproducente porque tenemos que ser muy precisos Puedo llegar a tocar metal con metal Es decir, esta pequeña parte del metal y la puntita de la puerta Pero si te percatas, voy a golpear mute Ahora, vamos a quitarlo Existe una crítica que muchas veces puedes también tocar de esta manera Yo en lo particular sí te voy a decir algo No es precisamente si tocas así o tocas así Lo que importa es que no estemos moviendo mucho el brazo Y no más que nada, todo depende de la muñeca Pero lo importante es que esto siempre está tocando pues estos silenciadores Entonces eso es lo que es el palmiote Si te percatas en cierta manera o en ciertos momentos abro los dedos Y hay veces que yo... Cierro todo Ups, se me quedó la púa Por eso normalmente utilizo el sistema Porque evito esos detalles No significa que siempre tenga que utilizar esto Cuando estoy por ejemplo con mi Fender o con otra guitarra De hecho, normalmente este sistema lo utilizo solamente con esta ¿Por qué? Porque son cuerdas más gruesas Y en cierta manera requiero otro tipo de... Este sistema para evitar que se me esté saliendo Cuando estoy tocando con la Fender pues es un brazo más chico y todo Y realmente todavía tengo más espacio Ahora, ¿por qué también debo de tener las uñas cortas de aquí? O al menos en mi caso personal Para evitar detalles, por ejemplo, de estar... A mí en lo particular no me gusta utilizar la uña para estar tocando las cuerdas Yo sí toco con esta pequeña parte del dedo Y aparte por higiene principalmente Ese es mi detalle Yo principalmente cuando toco las cuerdas con los dedos No estoy utilizando las uñas Ahora vuelvo al punto Estoy utilizando palmeta acá en las cuerdas de arriba Por cierto, ¿qué me ayudó mucho para poder tocar con los dedos? Obviamente practicar con el bajo El bajo te da cierto punto muy importante Inclusive también el hecho de que puedas estirar los dedos El bajo es un excelente instrumento para poderlo ensayar Aparte de que es una voz Y bueno, este video no es nada más dedicado Es general a todos Y les sirve el tip, el dato Igual manera, si ustedes quieren adquirir el sistema de este Cruise Broderick Lo pueden adquirir a través de su página Y las podas de Petrucci a través de mi tienda digital Las pueden adquirir Son pues muy buenas Y algo que me encanta mucho de esto Es que son bien durables Las he estado utilizando para muchas cosas Es la poda que más utilizo constantemente Y pues bueno, es una poda muy Muy cómoda, muy agradable En fin Pues bueno Soy su amigo Adrian Rodríguez Buenas tardes Gracias 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 Gracias